Hola, nosotros somos Agua Atento y estamos aquí para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo soy José Ramírez y J.R. Ramírez, de parte de nuestra familia y de Ramírez Law Group, les deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. De parte de tus amigos de LNF Distributors, les queremos desear feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias!